Entonces ahí yo creo que lo situamos en este contexto. No quieren enfrentar los micrófonos. Dicen ser víctimas de presión y que cualquier cosa que digan les puede traer consecuencias. Por ello han decidido terminar con este problema de raíz y se han determinado a vender estas tierras que por años han sido motivo de conflictos, pidiendo una asesoría a la CONADI. Yo creo que ellos han manifestado en alguna medida su intención de vender debido a la intranquilidad que están viviendo en el día de hoy. Yo no puedo desconocer y me imagino que debe ser una situación difícil la que están viviendo los vecinos de la colonia Manuel Rodríguez. El Ceremi de Gobierno Regional manifiesta que es una realidad que preocupa a las autoridades. Nos podemos estar exentos de poder conocer esta realidad también que nos duele, nos preocupa. Compartir con los vecinos del sector de Manuel Rodríguez, de la colonia Manuel Rodríguez, sus temores, sus dudas, sus angustias también. Agobiados por la situación que viven día a día han solicitado apoyo a autoridades locales, viendo en ellos una solución más cercana a esta realidad que les afecta. La violencia es tanto que estas familias ya no tienen ganas ni de vivir y no saben dónde ir a vivirse para conseguir esta tranquilidad. Estamos hablando de que estas familias están viviendo constantemente bajo amenazas. Constantemente bajo amenazas, robos, como una forma de ejercer presión y que ellos abandonen sus tierras que tienen, que no son muchas hectáreas en juego y esto significa un mal vivir para ellos. Los parceleros manifiestan su intención de llegar hasta la moneda si es necesario para encontrar solución a este problema. Mientras tanto, han acordado una segunda reunión con las autoridades locales y regionales con la finalidad de asesorarse y recibir mejor información para terminar con esta realidad y dar un giro definitivo a sus vidas. El camino porque tiene...